Don Jerónimo, cuénteme cómo puede hacer una evaluación general ya en el tercer día de celebraciones de fiestas patria aquí en las fondas de guindos. Mira, la evaluación es que esto ha resultado una linda fiesta, todo hasta ahora ha resultado bastante bien. Hemos tenido algunas pequeñísimas falencias, pero en lo demás hemos andado bien. Hemos tenido mucho flujo de gente, más gente de la esperada. Creemos que el hecho del movimiento telúrico que hubo estos días inhibió a muchos santiaguinos a salir de Santiago a lugares más lejos y se vino a las fondas de guindos. Entonces ha sido mucho el flujo de gente, pero hemos estado tratando de... Y hemos estado a la altura, creo que los funcionarios municipales han estado a la altura porque hasta ahora no hemos recibido reclamos de algún accidente dentro del recinto, no hemos tenido reclamos tampoco de algún robo de vehículo. La gente por lo general se está yendo contenta. Es un problema que tenemos normalmente ya en la salida o en el tráfico vehicular, pero no es nada más que eso. Y tenemos muchos estacionamientos ya hoy día. Acopamos los estacionamientos municipales en Guindos y tenemos el Guindos 2 y estamos en este instante llenando ese otro lugar. Así que aún a esta hora estamos esperando que llegue mayor público a las fondas. ¿Hasta qué hora van a estar funcionando el día de hoy las fondas? Sabemos que en Alto Jaüel van a estar aproximadamente hasta las 8, el lindero similar. ¿Acá hasta qué hora? No, acá las fondas, el decreto del alcalde dice que las fondas de Guindos funcionan hasta las 12 de la noche. Entonces, por lo tanto, aquí se respeta lo que diga la autoridad. Y la autoridad terminó eso. Entonces, hoy día las fondas van a durar hasta las 12 de la noche, como dice el decreto. También cuentas alegres, me parece, para los fonderos. No hay ningún reclamo, o sea, las ventas se han desarrollado bien. Harto consumo por parte de los visitantes. Así parece. Yo no he visto ningún fondero con cara triste. Todos muy contentos. Los he visto demasiado cansados. Eso significa que han trabajado mucho. Así que, bien por ellos, bien por todos. Esta es una fiesta para la ciudadanía, para la comunidad huinense, para la región metropolitana y para todos los que quieran venir. Y también, no es cierto, es importante que a los fonderos les vaya bien. Cosa que el próximo año hagamos de nuevo la fonda y hagamos las mejores fondas otra vez. Y en realidad podemos seguir diciendo que en Buin están las mejores fondas. Alcalde, positivo balance en general, lo han dicho las propias personas que han llegado hasta este lugar, los fonderos, también el administrador de aquí de las fondas de Guindos. Sin duda, un acierto el haber organizado la fonda este año. Bueno, si la gente lo ha dicho, hay que escuchar a la gente la evaluación general positiva que ha tenido este magno evento organizado por el municipio de Buin. También hemos brindado un recinto con todas las comodidades para la gente, con pasillos amplios, con lugares espaciosos, para que la gente pueda disfrutar en familia tranquila, sin mayores dificultades ni problemas. Y estas fondas de Buin en el sector Guindos, que además tienen la particularidad que no solo son fondas, sino que además es una fiesta guasa, que durante la tarde entretiene a toda la familia chilena. Y por lo tanto, creo que se ha comprobado aquello que dice la gente, que estas son las mejores fondas de Chile, auténticas y rurales. Y por eso que estamos contentos también con Municipalidad de haber asumido este desafío. Y esperamos, obviamente, que siempre en toda nueva organización hay problemas y hay cosas a favor y hay algunos déficits. Pero esperamos aprender de algunos errores y superarlos para que el próximo año sea mejor aún. Así que el municipio de Buin, en la primera mirada, en la primera visión, estamos contentos del desarrollo de esta actividad. No hemos tenido problemas de mayor dificultad y por lo tanto creo que ha sido un éxito rotundo. Con toda la fonda, con todas las cocinerías, con todos los juegos folclóricos y con todos los stands que aquí dieron trabajo más de 250 empresarios. De los cuales la gran mayoría son de la comuna de Buin. Y eso da trabajo a miles de personas de acá de Buin y también de afuera. Con lo cual es una apuesta que el municipio hace en torno a dar una oportunidad de trabajo a mucha gente. Alcalde, los propios Fonderos han reconocido que se superó con creces incluso las organizaciones de años anteriores. Y esperan que el municipio la siga organizando. Bueno, sí, vamos a organizarla sin ninguna duda el próximo año también. Aquí hemos hecho una inversión y esa inversión además creo que se va a recuperar el próximo año completamente sin ninguna duda. Porque ya tenemos toda la infra, tenemos toda la organización y vamos a corregir algunos problemillas que hubo por ahí. Pero lo importante es que en lo global esto es positivo. La asistencia de público masiva, yo creo que en gran medida es porque los medios de comunicación le dieron importancia a Buin. También asumieron que son las mejores fondas de Chile, lo difundieron así por los comentarios, por todo el desarrollo que durante más de 25 años, desde que comenzamos estas fondas con fiestas Guasa, que nosotros hemos venido desarrollando como comuna de Buin. Y se consolida ahora precisamente este año 2015 con este evento organizado por la municipalidad. La gran cantidad de gente que vino realmente es increíble, sobrepasó todo. Y esperamos que esta asistencia masiva, obviamente que sentimos que redundó en una utilidad, en un beneficio para todos los que apostaron a tener un stand, un local, una fonda. Y también da buenos frutos para el trabajo de la gente. Se habla de 18 chicos que los propios fonderos están pidiendo, lo tengo en las grabaciones. No, no, 18 chicos nosotros no vamos a organizar. No está dentro de nuestra programación ni de nuestro calendario. Más bien estamos pensando en cómo mejoramos para el próximo año en Fiestas Patria.